la liturgia hace parte de la vida de la iglesia hasta el punto de identificarse como signo de pertenencia a la iglesia cuando se quieren hacer encuestas por ejemplo sobre si una persona se identifica con un determinado credo la pregunta obligada en las encuestas es si la persona asiste al culto, al servicio los nombres que le dan a veces a esas reuniones culto, el servicio, la misa y se toma ese indicador como una señal de pertenencia también como una señal de de que la persona asume la fe no simplemente como una herencia cultural sino como un hecho personal entonces la liturgia claramente está señalada como un factor un factor fundamental de pertenencia ese es un primer dato para tener en cuenta efectivamente si una persona se reúne con otras y le va a dar culto a Dios según lo entiende según lo cree ese acto voluntario pues está indicando indudablemente está indicando una opción personal a la vez ese acto relaciona a la persona con una comunidad si alguien se dedica solamente a hacer como sus ejercicios personales por ejemplo meditación zen ahí no utilizamos la palabra liturgia la palabra liturgia está vinculada con comunidad de hecho en su origen liturgia tiene que ver con laos que es la palabra para indicar pueblo de esa palabra laos viene remotamente también la palabra laico laico es el que pertenece a un determinado pueblo ese es el primer sentido de laico miembro del pueblo en este caso miembro del pueblo de Dios entonces la participación en la liturgia está indicando a la vez una relación con Dios comprendido entendido creído de una determinada forma y una relación con una comunidad demos un paso más las comunidades humanas no son estáticas uno lo nota continuamente por decir una pequeña anécdota en el año 2003 viajé fuera del país para hacer mis estudios de doctorado en teología regresé en el año 2009 cuando regresé a mi país pues era de nuevo el país que yo conocía pero en circunstancias nuevas en circunstancias diferentes distintas a finales del año 2010 volví a este convento después de como 10 años de no estar en él y era el mismo convento por supuesto el lugar me resultaba familiar pero las personas los problemas los temas de discusión eran otros es decir las comunidades no son entidades estáticas podemos formalizar un poco esto que estamos diciendo con la palabra historia entonces aparecen tres elementos como un triángulo aparecen tres elementos que nos ayudan a situar el hecho litúrgico una relación con Dios una relación con una comunidad y una relación con la historia no puedo yo vincularme con una comunidad abstracta me vinculo con una comunidad que está en el aquí y ahora una comunidad que tiene sus preocupaciones sus fortalezas sus debilidades sus esperanzas sus luchas y esto le da un carácter muy particular a la liturgia porque la liturgia al mismo tiempo apunta podríamos decir a la eternidad claramente la divinidad está por encima del tiempo la liturgia apunta a lo eterno pero se sitúa en el tiempo en la historia en la mayoría de los casos y clarísimamente es lo que sucede en la iglesia católica nuestra fe nos vincula con una realidad muy amplia en términos del espacio y del tiempo pero a la vez nos conecta con personas específicas con las que realizamos los actos litúrgicos en términos propios de nuestra fe tenemos la dialéctica entre iglesia universal e iglesia local comunidad local entonces podemos decir que la liturgia se encuentra en el cruce de esos dos de esos dos ritmos dialécticos por una parte está un ritmo que podemos llamar vertical entre lo eterno y lo temporal entre lo eterno y lo histórico ese es un ritmo de la liturgia entre lo eterno y lo histórico pero hay otro ritmo que es entre lo local y lo universal y en la liturgia no se puede renunciar a ninguno de esos puntos si yo pretendo renunciar a lo universal me encuentro creando una secta si yo pretendo renunciar a lo local en realidad estoy perteneciendo a una iglesia imaginada o imaginaria yo no celebro con nadie no me meto con nadie pero pertenezco a una iglesia es algo que solo existe en tu cabeza si yo renuncio a lo eterno entonces me encuentro con otra institución como nos han dicho varios papas entre ellos el papa francisco ahí estaríamos en el caso de lo que hace por ejemplo una ONG es decir estamos trabajando solamente para el presente para el ahora pero si yo renuncio a las condiciones históricas de la comunidad pues entonces estoy en una especie de espiritualismo por eso la ubicación del hecho litúrgico nos obliga a hablar de esos dos ritmos eterno e histórico local y universal bueno ese es el primer punto ese primer punto lo podemos llamar ubicación existencial del acto litúrgico pasemos a un segundo punto si en la liturgia hay un elemento histórico quiere decir que nosotros tenemos que ver la historia no podemos abstenernos de los acontecimientos históricos que han marcado nuestras comunidades y no cabe duda de que el acontecimiento histórico que nos ha marcado de una manera más intensa más profunda de un modo también más polémico es el concilio vaticano segundo esto no puede ponerse en duda es muy interesante hacer historia de la liturgia para darse cuenta que las reformas propuestas por el concilio no salieron de la nada por lo menos desde la segunda mitad del siglo 19 había todo un camino que venía preparando lo que sucedió en el vaticano segundo ese estudio histórico sería muy interesante pero vamos a considerarlo aquí como una especie de elemento voluntario de profundización para ustedes el número de horas y de créditos que tenemos en este semestre no nos permiten fácilmente abordar un estudio de esa naturaleza pero sí que es interesante que ustedes si así lo desean hagan sus propias investigaciones sobre el movimiento litúrgico ese fue el nombre que tuvo y hay un lugar específico que tuvo gran relevancia dentro de esta historia ese lugar se llama la abadía de Solesmes lugares específicos y personas específicas por ahora nos vamos a quedar con el dato de que hubo cambios en el concilio vaticano segundo que es un dato histórico sucedido hace un poco más de 50 años y sin embargo con repercusiones actuales y todavía para mucho tiempo vamos a hacer ahora una lectura de un yo diría de un testigo privilegiado de esta realidad este hombre es el cardenal Müller antiguo prefecto de la congregación para la doctrina de la fe el cardenal Müller conoció alcanzó a conocer la realidad de la liturgia anterior al concilio y por supuesto la realidad de la liturgia posterior al concilio pero les pido que tomen nota sobre tres elementos que hay que tener en cuenta siempre que se habla del concilio vaticano segundo tres elementos claves primero hay que tener en cuenta lo que dicen los documentos por supuesto y en ese sentido el documento principal es la constitución sacrosanctum concilium que de hecho fue la primera constitución producida por el vaticano segundo esto sucedió ya en 1962 las otras tres constituciones la constitución sobre la iglesia llamada lumen gentium la constitución sobre la iglesia y el mundo llamada gaudium spes y la constitución sobre la sagrada escritura llamada deiberbum estas tres constituciones fueron promulgadas en 1965 el hecho de que se diera esta diferencia de tiempo tan notable entre sacrosanctum concilium que fue promulgada por el papa juan 23 y las otras tres constituciones promulgadas por pablo sexto en la clausura del concilio muestra que había un sentido de urgencia podríamos decir había casi una presión en el tema litúrgico y esto nos lleva al segundo elemento entonces cosas para tener en cuenta al hablar del concilio primero el texto por supuesto segundo las interpretaciones del texto muy concretamente algo que nos vamos a encontrar es un conjunto de interpretaciones que han sido llamadas el espíritu del concilio sabemos que el apóstol san pablo hace la diferencia entre la letra y el espíritu refiriéndose a los textos del antiguo testamento y con esa diferencia el apóstol pablo descarta la interpretación puramente literalista por darle un nombre propia del judaísmo y propone una interpretación guiada por el espíritu santo esa manera de hablar de pablo ha sido incorporada en los modos de ver al concilio vaticano segundo entonces hay una serie de interpretaciones que se presentan como el espíritu del concilio haciendo la analogía como que lo que dicen los decretos las declaraciones y las constituciones del concilio es una cosa pero según los que así piensan no debemos quedarnos con esa letra sino que hay que ir al espíritu del concilio y en tercer lugar cuando se habla del vaticano segundo hay que distinguir también hay que tener en cuenta también lo que llamamos las implementaciones implementaciones del concilio son tres cosas diferentes o por lo menos que no necesariamente coinciden la letra del concilio es decir lo que dicen los documentos las interpretaciones del concilio entre las cuales hay una muy fuerte que es la que se suele llamar el espíritu del concilio y luego las implementaciones del concilio necesitamos esta aclaración para sacarle más provecho a lo que nos va a decir el cardenal Müller vamos a dar un ejemplo la letra de sacrosantum concilium dice presérvese la lengua latina eso es lo que dice ya tú buscarás el texto exacto quizás en el descanso aprovechas para buscarlo pero la idea es presérvese el latín presérvese el gregoriano pero es útil que haya traducciones especialmente de los textos de la palabra de Dios palabras más palabras menos eso es lo que dice sacrosantum concilium cuando yo comento estas cosas mucha gente abre los ojos o sea el concilio Vaticano segundo defendió el latín clarísimo por supuesto que defendió el latín y mostró la importancia de la tradición litúrgica latina en lengua latina quiero decir para muchas personas ¿por qué esto es una sorpresa? porque no estamos acostumbrados a ir al texto a ir a la letra sino nos quedamos con la interpretación y la interpretación es decir lo que algunos llamarían el espíritu del concilio es más o menos en este caso es más o menos esta la letra dice cultives el latín preserves el latín eso dice la letra pero el espíritu del concilio es que debemos tomar una actitud de participación activa y fructuosa de los fieles y por eso elimines el latín es muy interesante es muy interesante esto que estamos descubriendo porque acuérdate que esa diferencia entre letra y espíritu la proponen los que quieren aplicarle a los textos de la iglesia lo mismo que dijo el apóstol Pablo como ya lo mencioné pero hay un criterio hermenéutico muy interesante que nos da santo Tomás de Aquino y el criterio que da Tomás yo creo que es muy inteligente y muy válido no puede tomarse como interpretación espiritual la que contradice directamente el texto es decir yo no puedo tomar un texto que dice lo que Dios ha unido no lo separe el hombre y hacer una interpretación espiritual que significa que si puede haber divorcio esa no puede ser una interpretación válida si yo tomo como interpretación del espíritu la que niega frontalmente la letra yo no puedo decir que yo soy fiel al concilio pero esa es la interpretación con la que se ha quedado mucha gente el concilio no dice que debemos quedarnos con los textos como están los textos litúrgicos como estaban quiero decir pero el concilio vaticano segundo tampoco dice cada sacerdote puede inventar las oraciones o los prefacios que le parezcan entonces uno se da cuenta que hay una diferencia entre el texto y la interpretación y muchas veces lo que la gente tiene y gente también son seminaristas frailes sacerdotes y algunos obispos lo que la gente tiene no es el concilio sino una interpretación del concilio o vemos el tercer paso una implementación del concilio un hombre muy interesante de apellido Barron Barron un obispo actualmente Robert Barron es obispo auxiliar en la arquidiócesis de los ángeles él comenta sobre la liturgia tiene un pequeño clip sobre la liturgia un video corto y él cuenta de su propia experiencia y él dice a mí me tocaron misas en las que el celebrante entraba en motocicleta a la iglesia porque como era una misa para jóvenes entonces el sacerdote entraba en motocicleta a la iglesia era la manera de acercarse a los jóvenes entonces pensemos una persona que ha visto todo ese tipo de cosas como lo cotidiano y lo normal piensa que el concilio vaticano segundo dice en el número 614 sacrosanctum concilium que por supuesto no tiene 614 números esa persona cree que el concilio vaticano segundo dice en 614 que el sacerdote si lo ve prudente entra en motocicleta a la iglesia entonces fíjate que cuando se habla del concilio hay que distinguir muy bien esas tres fases o esos tres elementos una cosa es lo que dijo el concilio otra cosa son las interpretaciones que se hacen sobre el concilio y que pueden aparecer en conferencias artículos libros entrevistas y otra cosa son las implementaciones que se han hecho implementaciones que si que entendemos por implementaciones como se ha querido vivir con acierto sin acierto tal vez exagerando o no exagerando como se ha querido vivir ese concilio Vaticano segundo bueno entonces ahí tenemos el mapa recapitulemos lo que hemos dicho hoy hemos dicho que el lugar existencial de la liturgia está en el cruce entre lo histórico y lo eterno y entre lo local y lo universal después hemos dicho que en el caso nuestro como iglesia católica no se puede negar que el acontecimiento histórico que nos marca de un modo más cercano y a la vez más profundo es el concilio Vaticano segundo y es la razón por la que necesitamos una referencia sobre lo que sucede con ese concilio y en tercer lugar hemos comentado que al hablar del concilio hay que distinguir muy bien esas tres cosas lo que dijo el concilio lo que se ha interpretado que sucede de distintas maneras o sea las diversas interpretaciones del concilio y luego las todavía más diversas implementaciones del concilio esos tres elementos hay que tenerlos en cuenta para cerrar esta parte solo nos hace falta hacer un comentario bueno pero ya que hay tantas interpretaciones y tantas implementaciones eso queda a criterio de quién o de qué todos conocemos muy bien cuál es la lógica que se maneja en el caso de los grupos cristianos no católicos la lógica de ellos es pues tú haz lo que a ti te parezca más o menos es eso es decir en síntesis es eso y por eso pues hay una realidad litúrgica tan diversa en el mundo protestante en el mundo protestante hay toda esta variedad de expresiones litúrgicas que casi siempre corresponden a los gustos las preferencias o las necesidades de los distintos sujetos así por ejemplo vemos que en ciertas culturas el tema de la liberación así se llama la expulsión de demonios es algo muy importante entonces hay cultos en donde el centro es prácticamente siempre vamos a expulsar demonios luego hay otros hay otros ambientes culturales en que lo que más se busca es sanación milagros en otros se busca más la prosperidad en otros se busca más la alegría compartida tipo concierto entonces en esas en esas diversas expresiones litúrgicas lo que uno puede ver es como el reflejo de las distintas subjetividades y este es otro eje que no habíamos mencionado habíamos mencionado dos ejes eterno e histórico ese es un eje local y universal ese es otro eje pero ahora viene otro eje que no habíamos mencionado y que es el momento de hacerlo es el eje que está entre subjetividad y objetividad subjetividad quiere decir el mundo interior de cada uno de nosotros con sus necesidades gustos afectividad preguntas eso es la subjetividad y la objetividad ¿cuál es? objetividad tiene que ver con la estabilidad de los ritos la profesión de una misma fe la comunión con otras asambleas en otros lugares del mundo esa es la parte de la objetividad de tal manera que podemos decir que ya tenemos un panorama bastante más completo porque tenemos un panorama en el que aparece por un lado lo eterno y lo histórico por otro lado lo local y lo universal y ahora se completó el cuadro porque esto es tridimensional luego tenemos la parte de lo subjetivo y lo objetivo en la iglesia católica las cosas no quedan únicamente en el terreno de la subjetividad es decir las interpretaciones y las implementaciones no suceden digamos simplemente al criterio del sujeto eso sería quedarnos únicamente en el polo de la subjetividad entonces ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir eso? pues que hay un criterio de objetividad en la liturgia eso es lo que se llama la congregación para los sacramentos y el culto divino la autoridad última en términos de liturgia es el Papa como sucede en los demás aspectos de la vida de la iglesia pero en estrecha colaboración con el Papa y podemos decir también en diálogo con el Papa bajo la autoridad del Papa pues encontramos la congregación para los sacramentos y el culto divino un ejercicio muy interesante es mirar ese esquema tridimensional que hemos hecho usted imagínese lo ¿no? otra vez lo repito eterno histórico local universal subjetivo objetivo y usted piense lo que sucede a medida que nos vamos moviendo por ese espacio que tiene esos tres ejes piense lo que sucede ahí sucede ahí por ejemplo trate de pensar en todas las posibilidades como cada uno de estos ejes tiene dos extremos pues resulta un total de dos por dos por dos o sea ocho ocho posibles liturgias es un ejercicio interesante no lo voy a dejar de tarea sino más bien lo dejo al gusto suyo por ejemplo usted puede hacer una tabla es más fácil verlo en una tabla que verlo tridimensionalmente entonces usted en esa tabla usted en esa tabla pone lo objetivo y lo subjetivo usted pone lo eterno y lo histórico y usted pone lo local y lo universal y entonces en su tabla usted pone por ejemplo ¿qué pasa si nosotros nos quedamos con una liturgia que sea eterna universal y subjetiva? ¿cómo sería eso? entonces usted puede jugar con esas distintas posibilidades y puede encontrar cosas muy interesantes sobre todo es algo que nos ayuda como a mirar en qué universo litúrgico nos movemos en los distintos lugares en los que estamos es algo muy interesante bueno pero vamos con el artículo está anunciado desde hace tiempo el artículo autobiográfico del cardenal Müller este artículo lo voy a compartir ahora aquí en la pantalla espero poder hacerlo bien espero que ahí se esté observando bien es el cardenal Gerhard Müller el cardenal Müller nos habla sobre la liturgia y por qué resulta hablando de la liturgia porque estaba haciendo una presentación de algunas obras de Joseph Ratzinger de Benedicto XVI relacionadas precisamente con la liturgia entonces él empieza contando cuál fue su primer contacto con la liturgia que fue cuando él entró de acólito monaguillo entonces dice en el segundo párrafo éramos los elegidos para ser monaguillos ese año el año 1956 poco antes del concilio Vaticano II y entonces cuenta un poco qué fue lo que aprendió ahí yo les voy a pasar por supuesto el enlace de esta de este artículo cuando ya aparecen mis subrayados es la la parte que yo quisiera que le diéramos más importancia dice el cardenal Miller la espiritualidad del servicio al altar se cristalizaba en nuestra actitud a través de las primeras palabras de la misa y las frases aprendidas en latín eso es tomado de un salmo y era la manera como empezaba siempre la santa misa entraré o me acercaré al altar de Dios al Dios que es la alegría de mi juventud o que alegra mi juventud bueno y esa era la espiritualidad esa era la espiritualidad que se vivía ahí una espiritualidad que indudablemente lo marcó a él pues hasta el punto de conducirlo al sacerdocio en esas palabras se expresa la experiencia de tener la iglesia como patria espiritual Dios es el origen y la meta de mi vida fíjate como va apareciendo aquí lo local lo universal lo eterno lo temporal Dios es el origen y la meta de mi vida desde su infancia un monaguillo solícito se forma una idea de las múltiples situaciones pastorales y experiencias vitales humanas es decir frente a la liturgia o en la liturgia desfila toda la realidad humana crece en el seno dice está presente en bautizos entierros bodas unciones extremas y comuniones a enfermos ¿qué quiere decir eso? que la liturgia va recorriendo toda la vida humana o dicho tal vez de otra manera que la vida humana entera pasa a través de la liturgia crece en el seno de la parroquia se refiere al monaguillo y pasa a formar parte de la vida de la iglesia de tal modo que el sensus fidei el sentir con y pensar con la iglesia constituye la configuración decisiva de la propia existencia allí donde se experimenta de forma palpable el poder auxiliador y edificante de la gracia de Dios que en Jesucristo se nos ha acercado de un modo insuperable allí no hay duda que pueda corroer la certeza de la fe en que Dios mismo y solo él es y siempre será la respuesta a la pregunta que el hombre es para sí mismo durante toda su existencia finita que siempre anhela la eternidad bueno como buen alemán pues tiene frases bien largas ¿no? pero nos damos cuenta de lo que está presentando aquí como la liturgia en sí misma es evangelizadora como la liturgia va impregnando la vida y va ofreciendo al mismo tiempo el abismo de las preguntas existenciales más profundas pero también las respuestas más firmes desde mi más tierna infancia lo que asocio con la celebración eucarística es la experiencia de la maestas divina la majestad divina pero precisamente en la forma del amor hacia el Jesús crucificado y de la alegría sobre su resurrección de entre los muertos que también nos da a nosotros la esperanza para la vida eterna bueno esa es su experiencia con la liturgia vamos a avanzar un poco para ver cómo se presenta el tema de esa transición que es lo que más nos interesa de las palabras del cardenal Müller la transición entre anterior al Vaticano y posterior al Vaticano no sólo aprendí con sumo interés las oraciones en latín de un modo fonético acústico sino que también leía el ordinario mise contenido en el canto oral en la versión de columnas paralelas en latín y alemán en este sentido resultó de gran utilidad el hecho de que los estudiantes de quinto comenzáramos a dar latín en ese curso una y otra vez leí también la introducción teológica a la estructura y el sentido de la misa de ahí que a día de hoy siga sin comprender un concepto de misterio que define su esencia como lo incomprendido o incomprensible ¿acaso Dios no quiere ser comprendido de una forma cada vez más profunda a través de la revelación de su misterio de amor y acercamiento a nosotros en el Logos hecho carne? ¿a qué se refiere o para dónde van estas palabras del Cardenal Miller? Algunas de las personas que quieren celebraciones solemnes y celebraciones en latín y todo aquello en nuestro tiempo ensalzan el misterio como algo que no se entiende algo así como entrar en una nube que abruma tus sentidos que desborda tu razón y que te deja por decirlo de alguna manera indefenso frente a la grandeza de Dios entonces algunos tradicionalistas actuales defienden esa idea de misterio como el misterio misterio igual incomprensible y lo que nos está diciendo el Cardenal es yo no puedo compartir esa visión de las cosas cuando precisamente lo que yo buscaba de niño orando con la misa en latín era la traducción introivo volvamos a ese texto el texto latino introivo adaltare de adeum quilletificat juventutem cuando él cuando él se encontraba con esas palabras él quería entender entonces ya aquí empieza a haber una respuesta mirar el misterio como lo incomprensible es algo que no tiene sentido es algo que él mismo dice no tiene sentido para mí porque desde chico lo que yo quería era comprender lo que yo quería era comprender en el año 1960 llegó un párroco nuevo Silvester Hines quien tras nueve años de guerra y prisión en Rusia contaba con una experiencia vital cargada de realismo y de un amplio horizonte cultural fue el quien nos familiarizó con el movimiento litúrgico y con la gran figura de Romano Guardini que procedía del clero de Maguncia entonces para los que quieran profundizar en el tema del movimiento litúrgico por favor tener en cuenta esa referencia Romano Guardini una persona muy importante un año más tarde se estableció en nuestra parroquia del barrio Maguncia Finhen Adolf Adam un profesor universitario de ciencias litúrgicas más tarde fue conocido en amplios círculos como intérprete de la liturgia renovada en mi época de estudiante de secundaria tenía una gran sed de conocimiento y me enteré de muchas cosas que se estaban debatiendo en el seno de las comisiones preparatorias del anunciado concilio Vaticano segundo cuya primera constitución trata como es sabido de la sagrada liturgia y fue proclamada solemnemente el 4 de diciembre del 63 los obispos de mi tierra natal Albert Storr y el cardenal Herman Falk tuvieron una participación decisiva entonces ya viene el contacto con la realidad del concilio en mi historia personal el resurgimiento y la renovación de la liturgia coinciden con la época de mi juventud en la que se había formado en mi interior la decisión de entregarme totalmente a Cristo y a su iglesia las profundas huellas e impresiones recibidas en mi infancia durante la vivencia del culto de la proclamación y de la doctrina moral de la iglesia se habían traducido en la voluntad de abarcar desde un punto de vista espiritual e intelectual todo el círculo de lo cristiano de hacer lo mío y también de representarlo sin complejos ni temor a los que ya entonces se distanciaban o incluso combatían el cristianismo de forma abierta recuerdo muy bien que me decía a mí mismo yo no voy a la iglesia solo porque así lo quiera mi madre así que aún agradeciendo el acompañamiento de padres sacerdotes y profesores opté conscientemente por la fe que siempre estuvo marcada por el amor a Jesús cuya iglesia siempre fue mi hogar haber crecido en la región de Maguncia significa tener a Romano Guardini como maestro de la renovación litúrgica y de la renovación de la iglesia a través de la liturgia esa frase es interesante ¿no? como por una parte hay que o había que renovar la liturgia pero por otra parte la iglesia se renueva a través de la liturgia esa dimensión es interesante porque pone delante lo que decíamos al puro comienzo de esta clase como la liturgia llega a confundirse con el ser de la iglesia pero significa también encontrarse con el obispo Wilhelm Emmanuel von Kettler un luchador valiente y competente comprometido con la justicia social que combatió el paternalismo del estado sobre la iglesia en la Kulturkampf provocada por Bismarck bueno pero quedémonos salgamos un poco de lo puramente alemán y entremos en la parte del concilio cuando el concilio describe la liturgia como la cumbre y fuente de toda la actividad de la iglesia ello también implica que su anuncio y pastoral su teología y cultura así como su actividad caritativa constituyen una realización propia de la vida y de la misión de la iglesia en la que marturía ley turguía y diaconía están internamente entrelazadas entre sí y apoyan mutuamente mire este texto es muy luminoso esto que nos acaba de decir el cardenal es muy luminoso porque esas tres palabras griegas esas tres palabras expresan muy bien el ser de la iglesia marturía es el testimonio que pues en un caso extremo implica la tortura soportar la tortura y la muerte marturía es eso es la evangelización entendida de un modo amplísimo eso incluye la educación católica eso incluye las misiones eso incluye la catequesis eso incluye los medios de comunicación todo eso es marturía dar testimonio diaconía la que él enuncia en tercer lugar diaconía es el servicio ahí entra la caridad entra la promoción humana ahí entra el servicio por supuesto a los enfermos los migrantes los abandonados los ancianos en algunas ocasiones la diaconía se une con la marturía pensemos por ejemplo en la obra evangelizadora que realizaron los jesuitas particularmente ellos en lo que se llamaron las reducciones jesuíticas allá por por las regiones del paraguay y del sur de bolivia de la actual bolivia ahí se daba la diaconía había un servicio a las a esas poblaciones en términos de salud en términos de cultura en términos de arte es decir formación humana pero había también marturía por el testimonio que daban esos buenos sacerdotes y por la evangelización constante entonces marturía la podemos asociar con evangelización y todo aquello diaconía con el servicio la caridad la promoción humana pero entre las dos entre la marturía y la diaconía está esta otra palabra la leiturguía o sea la liturgia ¿de dónde sale la convicción y de dónde vienen los rasgos fundamentales de la evangelización? pues es lo que bebemos en la liturgia la relación es más compleja claro porque la liturgia pues toma también de la evangelización pero entonces hay esta relación entre ley turguía y marturía y lo mismo con el servicio San Vicente de Paul decía no es fácil servir a los pobres no es fácil muchas veces son rudos y desagradecidos muchas veces son ingratos o indiferentes en ocasiones son egoístas agresivos entonces ¿de dónde sale la fuerza para la verdadera diaconía? no es puramente una actitud filantrópica es mucho más que eso es realmente una extensión del amor y ese amor donde lo recibimos donde lo experimentamos en la ley turguía entonces ese triángulo que me parece muy bien escrito es muy clásico en la formación alemana ese triángulo marturía ley turguía diaconía por favor tómelo en cuenta porque igualmente nos ayuda a situar la liturgia en el conjunto de la vida de la iglesia el papa benedicto décimo sexto nos ha recordado esto mismo de una forma sugestiva y convincente en su primera encíclica deus caritas est la liturgia no es por tanto un juego con los sentimientos religiosos de espaldas al mundo no es que nos reunimos simplemente para tener un tiempo de una experiencia más o menos exótica más o menos esotérica no es un juego con los sentimientos religiosos de espaldas al mundo sino preparación para el servicio en el mundo en la unidad interna de amor a Dios y amor al prójimo es una frase muy importante la reforma de la liturgia no se ha entendido en todas partes como una ruptura con la tradición en la que unos expertos han erigido de un día para otro y de forma inesperada una construcción fruto de sus propias ilucubraciones en contra de la forma histórica esto pues es contradiciendo la idea que a veces se tiene de que todo estaba bien y de repente se reunieron unos expertos allá en Roma y dijeron hey ahora la misa se celebra así no la reforma de la liturgia no sucedió así la contraposición de la teología y liturgia preconciliares y posconciliares es contraria a mi experiencia personal en la vida de la iglesia y demuestra ser cada vez más un instrumento ideológico con el que se quiere romper la unidad de la iglesia y en la continuidad de su tradición y mediación histórica de la revelación es decir que lo mismo que el papa benedicto el cardenal miller apuesta resueltamente por lo que se ha llamado una hermenéutica de la continuidad en cuanto al vaticano segundo hermenéutica de la continuidad que quiere decir quiere decir que indudablemente hubo cambios que indudablemente en las interpretaciones y en las implementaciones hay cosas exageradas hay cosas como sacerdotes entrando en motocicleta a la iglesia si hay cosas exageradas pero esto es muy importante fundamentalmente el concilio vaticano es un punto dentro de una línea y esa línea que precede por muchas décadas a las reuniones preparatorias esa línea es la que hay que conocer para darnos cuenta de que fue lo que sucedió en el vaticano segundo entonces miller apuesta por la hermenéutica de la continuidad que es lo contrario de la hermenéutica de la continuidad la hermenéutica de la ruptura la hermenéutica de la ruptura se da de dos maneras por favor tomar apunte de esto que voy a decir la hermenéutica de la ruptura se da de dos maneras una manera o una versión es la versión progresista que más o menos lo que hace es cancelar todo lo que había antes del vaticano segundo latín para que latín calle eso ya superamos eso esa es la hermenéutica de la ruptura en versión progresista típicamente la discusión irá en torno al latín y luego la otra versión de la hermenéutica de la ruptura es la versión tradicionalista como quien dice teníamos iglesia bendita iglesia iglesia santa donde todo funcionaba donde todo estaba muy bien llegó el vaticano segundo y se acabó todo esa es esa es la hermenéutica de la ruptura en versión tradicionalista en versión tradicionalista entonces frente a esas dos versiones de ruptura Müller dice no seguimos con la hermenéutica de la continuidad leemos el concilio vaticano segundo en continuidad y hay otro dato interesante y es lo que nos dice aquí el cardenal la contraposición esa contraposición es lo que se llama hermenéutica de la ruptura la contraposición dice aquí demuestra ser cada vez más un instrumento ideológico aquí llama él un instrumento ideológico que cuando yo quiero ser el dueño de la misa yo necesito una hermenéutica de la ruptura cuando yo quiero manejar una comunidad cristiana como autoridad suprema necesito una hermenéutica de la ruptura en ese sentido esa contraposición es ideológica porque implica necesariamente implica romper con la gran iglesia para crear una pequeña iglesia donde yo soy la autoridad o mi grupo es la autoridad o las cosas se hacen simplemente a nuestra manera desde muy pronto continúa él había oído hablar una y otra vez de las encíclicas del gran papa Pío XII se decía que Mistici Corporis y Mediator Dei eran imprescindibles para la comprensión de la iglesia en ella se afirma que por medio del bautismo y de la confirmación todos nos hemos convertido en miembros del cuerpo místico de Cristo y por ello todos nos ofrecemos a través de Cristo sumo sacerdote de la nueva alianza en sacrificio intelectual y espiritual a Dios Padre cuando el sacerdote ordenado en su calidad de representante de Jesucristo revestido de autoridad hace presente el sacrificio único de Cristo en el Gólgota entonces estas encíclicas de Pío XII que por supuesto son anteriores al Vaticano II muestran la clave de la liturgia que es al mismo tiempo pertenencia a la iglesia y pertenencia a Cristo y que es al mismo tiempo ofrenda personal y ofrenda de Cristo ofrenda personal y ofrenda de Cristo también me di cuenta al ver el nerviosismo de mi padrino el sacristán durante el día de Viernes Santo del impacto que habían tenido los cambios de la liturgia debido a la reforma de la celebración de la noche pascual por Pío XII este es un dato que mucha gente no sabe la reforma de la vigilia pascual no vino con el concilio Vaticano II los elementos básicos de reforma de la vigilia pascual son de Pío XII hago estos énfasis para que sigamos cayendo en cuenta de que el concilio Vaticano II es ya lo dije antes un punto dentro de un recorrido dentro de un camino a principios de los años 60 se sustituyó en las misas de los días laborables el rezo del rosario por la traducción paralela de las oraciones de la misa que eran leídas en alemán por un lector a principios de los años 60 significa antes de que entrara en vigor entraran en vigor los cambios del Vaticano II o sea como se celebraba la misa en esa época yo le pregunté una vez a mi mamá que experiencia tenía ella de la misa antes del Vaticano II mi mamá nació 30 años antes del Vaticano II nació en 1932 o sea que era adulta por supuesto cuando empezaron todos estos cambios entonces le preguntaba qué recuerdos tenía ella que tenía muchos sobre las misas y sobre la liturgia en general anterior al Vaticano II y ella me decía lo que aquí comenta el cardenal Gerhard Müller es decir que era muy común que allá estaba el sacerdote no me gusta esta expresión pero la voy a utilizar el sacerdote diciendo su misa y mientras tanto en la iglesia de la población de Soledad Atlántico allá hay una gran iglesia de San Nicolás esa fue tierra que tuvo gran impacto tuvo gran influencia de los agustinos allá está San Nicolás de Tolentino y entonces en esa iglesia de San Nicolás grande yo la conocí por supuesto estaba la gente haciendo el rosario haciendo sus novenas esa era la vivencia de la misa a principios de los años 60 dice Müller se sustituyó en las misas de los días laborables el rezo del rosario por la traducción paralela de las oraciones de la misa entonces por ejemplo el sacerdote decía dominus boviscum et cum spiritu tuo y entonces había un lector que iba diciendo el Señor esté con vosotros y con tu espíritu ya eso estaba pasando los domingos el coro o el pueblo ya cantaban los textos del ordinario en alemán mientras que el sacerdote leía tanto la epístola como también el evangelio primero en silencio en latín para luego proclamarlos en voz alta en alemán ¿por qué está contándonos esta historia Müller? pues para que nos demos cuenta que fue un proceso que no fue que un día abrimos los ojos y nos habían cambiado la iglesia la misa cantada o comunitaria que sustituía a la misa privada seguramente fuera ya de por sí un paso hacia la participatio actuosa pero también volvía a poner de manifiesto la separación entre el sacerdote y el pueblo de un modo que no podía tener futuro el sacerdote celebraba en el altar lejano para sí mismo mientras que los directores de oración en su mayoría jóvenes rezaban y cantaban en voz alta y conjuntamente el ordinarium y el proprium de este modo el que dirigía la oración asumía casi el papel de un intérprete mediador y representante del pueblo o sea tú imagínate eso allá estaba el sacerdote haciendo la misa en latín y estaba luego un director un joven que estaba más o menos repitiendo lo mismo que hacía el sacerdote pero en alemán asumía el papel de un intérprete mediador y representante del pueblo de ahí que se percibiera como el fin de un estado casi antinatural cuando con la reforma litúrgica pasó a ser el propio sacerdote el que rezaba las oraciones en voz alta y en alemán y el pueblo entero respondía en su lengua materna sin necesidad de un mediador el desarrollo externo de la misa sufrió muy pocos cambios pero se hizo más transparente su estructura interna como un solo acto de culto compuesto de liturgia verbi y liturgia eucarística lo que conocemos y hemos aprendido desde nuestras catequesis liturgia la palabra liturgia la eucaristía lo que más revuelo causó fue la construcción del altar cara al pueblo y con ello el cambio de orientación de la celebración mira que esta parte me gusta mucho dice pero la mayoría de los fieles les afectó más el hecho de que el altar mayor con el que se habían identificado generaciones enteras hubiera perdido todas sus funciones efectivamente el altar mayor quedaba como una especie de background o backdrop que dicen otros otra cosa que también se percibió como algo negativo a pesar de toda la alegría que suscitó el poder entender la lengua materna fue la preponderancia de lo verbal frente al canto y el silencio sobre todo las constantes explicaciones e indicaciones por parte del propio sacerdote este adoptaba el papel de comentarista y suponía así más un impedimento que una ayuda para que los fieles se concentrasen en la realización simbólica del misterio escucharan y gustaran la palabra de Dios y se entregaran a él con devoción yo creo que este es un tema litúrgico muy interesante que es el famoso tema de las municiones ¿no? ¿cuál es la medida exacta de las municiones? eso es difícil y te cuento que en mi experiencia casi que cambia de parroquia a parroquia o de convento a convento es impresionante a mí me han tocado algunas celebraciones en que habla más el monitor el de las municiones habla más que el sacerdote especialmente esto suele suceder en las misas transmitidas como que no se acepta el silencio entonces si es una misa que se transmite por televisión o ahora pues también por internet es una misa que se transmite entonces todo el tiempo por ejemplo se está preparando el pan y el vino ahora el sacerdote toma la hostia la coloca sobre la patena la levanta ligeramente y junto con todo el pueblo pide a Dios que esa ofrenda de pan sea transformada en el cuerpo y sangre de Cristo es lo que nos prepara para la transición y sigue hablando y sigue hablando entonces hubo un exceso de verbalización muy interesante la modificación de la orientación de la celebración ¿a qué se refiere la orientación de la celebración? en los países de Europa hay una gran tradición de hacer las iglesias de tal modo que el altar mayor recuerde que estaba pegado a la pared el altar mayor miraba hacia oriente esa era una gran tradición usted puede recordar que hace unos dos o tres años el cardenal Sará prefecto de la congregación para el culto divino el cardenal Sará pues propuso eso ¿no? que se hicieran las iglesias mirando hacia el oriente pues a ver en muchos lugares eso no se ve como tan supremamente importante pero en muchos otros sitios si tiene todavía alguna relevancia si usted mira la catedral de Bogotá el altar mayor o sea si se celebrara mirando hacia el altar mirando hacia como dicen los que defienden ese modo de celebración ad deum mirando hacia Dios o sea mirando hacia el altar te das cuenta te das cuenta que la catedral de Bogotá tiene el altar mayor mirando hacia el oriente el convento de Santo Domingo tiene el altar mirando hacia el oriente la iglesia de Lourdes tiene el altar mirando hacia el oriente o sea que si hay lugares donde se pueden encontrar esos rasgos por cierto sería interesante que ustedes pusieran en el chat si las iglesias a donde más asisten sus parroquias en fin como tienen orientado el altar mi parroquia de niño nunca tuvo el altar hacia el oriente bueno hubo un pequeño periodo mientras estaban en la construcción pero la iglesia que quedó se llama la parroquia la Anunciación aquí en Bogotá tiene el altar mirando hacia el sur otra iglesia que yo conozca en San Juan de Ávila el altar está mirando hacia el norte si miramos la parroquia de San Bartolomé todo esto es aquí en Bogotá el altar mayor se hizo mirando hacia occidente o sea aquí es menos importante eso pero en Alemania y en Italia por ejemplo es todo un tema no sé mucho de Francia creo que también la modificación de la orientación de la celebración ponía de manifiesto también una cierta incertidumbre sobre la esencia de la misa no se trataba tanto de la cuestión de la orientación al oriente al este como de la pregunta si la misa en su configuración simbólica era sacrificio o banquete este ha sido uno de los temas más discutidos usualmente los tradicionalistas han insistido en que la misa es sacrificio sacrificio y sacrificio hasta el punto de me perdona lo que voy a decir pero hasta el punto de olvidar que el Señor resucitó es verdad y esto lo insistiremos cuando lleguemos al capítulo sobre la Santa Misa es verdad que por supuesto la misa hace presente el sacrificio del Calvario pero no hace presente el sacrificio del Calvario en el sentido o en el grado de incertidumbre de dolor de tristeza de abatimiento que sin duda experimentaron los apóstoles o incluso creo yo la Santísima Virgen ¿Qué quiero decir con esto? que nosotros por supuesto que hacemos presente el sacrificio del Calvario pero lo hacemos presente desde la certeza de la resurrección y desde la alegría de la resurrección muy importante muy importante esto porque los que solo insisten en el Calvario el Calvario y el Calvario quisieran una misa en la que no es posible una sonrisa en la que no es posible que la humilía tenga tal vez un elemento gracioso en la que no es posible un canto jubiloso pues porque estamos en el Calvario incluso hay un meme que circuló en internet pues no mucho pero yo pero yo si lo conocí lo conocí por un hermano mío de sangre en el que se decía lo que no se puede hacer en el Calvario no se puede hacer en la misa es un modo de hablar que realmente no es correcto porque por supuesto que la misa hace presente todo el sacrificio del Calvario pero también hace presente toda la alegría de la Pascua ya se presente todo el poder de Pentecostés entonces por eso en la liturgia uno tiene que buscar siempre estos equilibrios no puede ser no puede ser la liturgia una fiesta trivial que únicamente exalta lo humano ese es un exceso pero tampoco puede ser una especie de funeral permanente como si en cada misa estuviéramos asistiendo me perdonan al funeral de Cristo no repito la misa hace presente todo el sacrificio del Calvario pero también toda la victoria de la resurrección y también todo el poder de Pentecostés entonces fíjate los tradicionalistas van a querer que solo se enfatice sacrificio sacrificio y sacrificio mientras tanto los progresistas van a querer que se enfatice solo banquete banquete comida encuentro de amigos sintámonos a gusto si no te sientes a gusto pues entonces no es la misa fíjate que esa manera de pensar está reflejada en muchos cantos sobre todo cuando se pone la misa únicamente como una fiesta ¿no? en eso mis hermanos y amigos de la renovación carismática yo creo que harían bien en atender algunas sugerencias porque si se presenta a veces la misa como eso ¿no? fiesta 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 de fe a ver es es las dos cosas hasta entonces sigue Miller diciendo hasta entonces se entendía que el sacerdote estaba ante Dios representando al pueblo haciendo presente a través de sus manos el sacrificio de Cristo y ofreciendo el sacrificio de la iglesia fíjate todo era sacrificio pero si el sacerdote ahora se volvía hacia el pueblo formando con él una comunidad en torno al altar ello se asemejaba a una representación de la última cena en la que Jesús estaba reunido con sus discípulos en torno a la mesa pero el hecho de que el sacerdote ya no pronunciara los textos de la misa en latín y fuera posible una comunicación con el pueblo en su lengua materna otros dicen lengua vernácula no alejó el peligro de que este ahora actuase como en un espectáculo religioso ante espectadores entonces es la misa o la liturgia show casi todas las comparaciones y los ejemplos que uno hace en la liturgia tienen que ver con la misa pues por supuesto es la máxima expresión de la liturgia pero yo me doy cuenta que esto sucede también incluso e incluso con más fuerza en los matrimonios hay que cosas las que se ven en los matrimonios que cosas empezando por el lugar se mira al matrimonio como una especie de día único sobre todo para la novia también para para él pero sobre todo para la novia es como si ella fuera princesa por un día y entonces todo tiene que girar en torno a ella la decoración en el lugar entonces yo no quiero casarme en una iglesia me parece como muy lúgubre entonces quiero casarme junto a un río y que haya muchas flores y quiero música música de cuerda particularmente pues me encanta Mozart entonces tiene que ser Mozart repito es como si fuera es como si fuera una especie de fiesta en torno a la novia donde el sacerdote es uno más de los elementos que gira en esa celebración si todos miran hacia el sacerdote esperando que él sea el sujeto de la acción propiamente dicha se logra justo lo contrario de lo que pretendía la reforma litúrgica los fieles se convertirían en espectadores emancipados y críticos encargados de calificar la actuación del sacerdote en su calidad de predicador y celebrante más adelante nos dice en realidad el carácter sacrificial de la eucaristía no depende de la orientación de la celebración ni se opone a su concepción como banquete tiene poco sentido la alternativa de si el sacerdote celebra hacia Dios o hacia la comunidad antes bien mire esta frase que es muy bella por eso les digo yo este artículo se los voy a pasar claro que sí está tomado en la página del Vaticano tiene poco sentido la alternativa de si el sacerdote celebra hacia Dios o hacia la comunidad la expresión clásica en latín es coramdeo como diciendo ante Dios coramdeo corampopulo antes bien la misa constituye una comunión de acción del sacerdote con todos todos los fieles mire esta belleza comunión de acción del sacerdote con todos los fieles en la que se realiza siempre de nuevo la comunio de la iglesia cuerpo de Cristo con su Señor que la edifica con su gracia salvífica y hace que crezca tendiendo siempre hacia él en Cristo la palabra de Dios hecha carne y Señor crucificado con sus brazos extendidos clamando hacia el Padre la liturgia siempre es teocéntrica y orientada al prójimo no rompamos la unidad de la liturgia la liturgia es sacrificio y es banquete es culto a Dios y encuentro con la comunidad ahí están los ejes que hemos mencionado a lo largo de toda esta clase aunque la orientación al este dirigiendo la mirada al Cristo que regresa el sol naciente de la salvación no sea posible en todos los casos lo que debe importar también en el caso de la orientación de la celebración actualmente habitual es que le escuchemos juntos a él que miremos hacia él sea más que quedarnos en un literalismo de que tenemos que construir la iglesia mirando hacia el este alguna vez un sacerdote se hacía una pequeña burla sobre eso espero no lastimar a nadie decía esa obsesión con el oriente es como la obsesión de los musulmanes con la meca ¿no? ¿dónde está la meca? y hacia allá tengo que rezar aunque la orientación al este dirigiendo la mirada al Cristo que regresa sol naciente es a la salvación no sea posible en todos los casos lo que debe importar es que le escuchemos juntos a él que miremos hacia él bueno vamos terminando este testimonio que yo creo que nos ubica nos ubica muy bien aquí tenemos la frase central en esto consiste la liturgia católica en una adoración razonable de Dios que es espíritu y verdad y cuyo lobo se ha asumido nuestra carne para que en el espíritu y por Cristo podamos decir a Dios Abba Padre y experimentar la libertad y la gloria de los hijos de Dios en contra de la confinación de la fe en el irracionalismo de la reducción de la liturgia a un juego estético y a un racionalismo plano de la instrumentalización pedagógica de la socavación del misterio mediante la desacralización del sacerdocio y de los sacramentos estamos llamados a un culto conforme al logos del mismo modo que debemos transmitir las doctrinas de nuestra fe de conformidad con la razón y de forma argumentativa ese párrafo que es una sola frase repito estamos ante un alemán ese párrafo resume como la mitad de lo que vamos a ver este semestre ese párrafo la confinación de la fe ahí presenta todos los grandes riesgos de la liturgia confinación de la fe en el irracionalismo reducción de la liturgia a un juego estético entonces el primer peligro confinación de la fe en el irracionalismo más o menos como aquella idea del misterio como lo incomprensible segundo reducción de la liturgia a un juego estético ese es el segundo peligro tercero racionalismo plano propio de la instrumentalización pedagógica volver a la misa una especie de catequesis permanente el sacrificio está al servicio de la enseñanza cuarto peligro socavación del misterio mediante la desacralización del sacerdocio y de los sacramentos no importan los ornamentos no importa lo sagrado no importan los ministerios establecidos a mí me tocó parte de eso sobre todo en el furor de la teología de la liberación entonces fíjate que nos está señalando cuatro grandes errores y dice ninguno de ellos corresponde a la verdadera liturgia estamos llamados a un culto conforme al logos un culto conforme al logos ¿qué significa un culto conforme al logos? esa frase está tomada en el capítulo 12 de la carta a los romanos entonces necesitamos un culto conforme al logos que significa conforme a Cristo pero que significa también conforme a la capacidad racional a la capacidad de comprender que tenemos por eso la liturgia está al mismo tiempo en la dialéctica de lo que es comprensible y de lo que nos supera pero nos supera no porque haya una especie de barrera de autoridad que prohíbe sino más bien nos supera porque estamos ante el infinito de Dios en el fondo es la misma dialéctica entre lo histórico que está a nuestro alcance y lo eterno que completamente nos rebasa las últimas palabras de este artículo pues son un elogio a Joseph Ratzinger que cuyas obras completas pues se han venido publicando ¿no? lo que está a debate no es el orden exterior del rito en algunos de sus detalles sino la comprensión cristológica y por consiguiente conforme al logos y la participación activa en la liturgia en el espíritu del señor no nos quedemos en detalles externos vayamos a la comprensión cristológica y vayamos a la participación neumática la iglesia con solicito cuidado procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones participen conscientes piadosa y activamente en la acción sagrada eso es propio de sacrosanto un concilio bueno yo creo que es un artículo que nos ilustra nos ubica de muchas maneras en la riqueza de nuestra liturgia pero también en las controversias recientes que tienen que ver pues con la vida misma de toda la iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en la riqueza de los siglos